Yeah, oh, let's go, yeah, uh, uh, cuánto más, cuánto más, let's go Más no te pasé de lista, soy la primera en la lista Otra vez me dejó un visto, cuando quiero este desvisto Gustavo, pasillo mío, besas como un nuevo frío Te enamoras y me río, te dije que no era distinto Le dije que no quería tener hijos y le agarró síndrome de Papa Francisco Yo te avisé que era frío, que no tenía tiempo pa' lío Perdóname por no ser igual, baby, estamos en busca de paz Concluyamos con el mejor final, prendamos fue la puta catedral Prendamos fue la puta catedral, prendamos fue la puta catedral El mundo es infierno, no va a cambiar, baby, cuánto más, cuánto más Hay que esperar, hay que esperar Yeah, let's go, okay Wow, cuánto más, let's go, yeah Cuánto más, hay que esperar Cuánto más Es que no me fue la puta catedral Más no te pasé de lista, soy la primera en la lista Otra vez me dejó un visto, cuando quiero este desvisto Buscaba paz y yo lío, besas como un nuevo frío Te enamoras y me río, te dije que no era distinto Le dije que no quería tener hijo y le agarró síndrome de Papa Francisco Yo te avisé que era frío, no tenía tiempo pa' lío Perdóname por no ser igual, baby, estamos en busca de paz Concluyamos con el mejor final, prendamos fue la puta catedral Más no te pasé de lista, soy la primera en la lista Otra vez me dejó un visto, cuando quiero este desvisto Buscaba paz y yo lío, besas como un nuevo frío Te enamoras y me río, te dije que no era distinto Le dije que no quería tener hijo y le agarró síndrome de Papa Francisco Yo te avisé que era frío, no tenía tiempo pa' lío Perdóname por no ser igual, baby, estamos en busca de paz Concluyamos con el mejor final, prendamos fue la puta catedral Prendamos fue la puta catedral, prendamos fue la puta catedral El mundo se infierno, no va a cambiar Baby, cuánto más, cuánto más Hay que esperar, hay que esperar Let's go, ok Let's go Right now Prendamos fue la puta catedral Prendamos fue la puta catedral